Hola, soy Emilia Matallana y os voy a presentar la lección 8.5 dedicada a la seguridad de los alimentos transgénicos. La seguridad alimentaria de los alimentos transgénicos es un tema de amplio debate social, para el cual es imprescindible conocer la naturaleza, el origen y la diversidad de la multitud de alimentos que se encuadran en la clasificación de alimentos transgénicos. Las descripciones que se muestran en la figura son correctas en el sentido de que se aplican a casos en los que realmente el alimento transgénico contiene algún gen de origen heterólogo. Sin embargo, esto no es general en todos los alimentos. Existe una gran confusión sobre este tipo de alimentos y es común que muchas variedades de alimentos, tanto plantas como animales, con características exóticas pero naturales, sean considerados como transgénicos, como por ejemplo las vacas belgas azules o los tomates negros. Por tanto, es importante diferenciar claramente y caracterizar lo que es realmente un alimento transgénico. En ámbitos legales y científicos es más común utilizar el término alimento u organismo genéticamente modificado, debido a que esta definición o a este nombre se ajusta mejor a la generalidad de los alimentos transgénicos. En muchas ocasiones un alimento transgénico efectivamente contiene un gen de origen heterólogo, pero en otros casos no. Lo único que se ha manipulado es el nivel de expresión de alguno de los genes propios del organismo. Por eso el término genéticamente modificado es más adecuado en general que el término transgénico. Sea cual sea el caso, en el ámbito de la alimentación lo que se pretende, como dice la página web de la Comisión Europea, es la mejora de características deseables desde el punto de vista alimentario del alimento mediante la manipulación de su genoma con técnicas de biotecnología moderna. Es importante, en cualquier caso, diferenciar muy bien lo que puede conseguirse mediante manipulación genética de lo que sólo puede conseguirse mediante un fotomontaje, como las imágenes que aparecen en la figura, y tener bien claras las metodologías moleculares que permiten la obtención de estos organismos modificados genéticamente que son copiadas, adaptadas a partir de mecanismos que ocurren de manera natural durante la evolución de los genomas. Centrándonos ya en la evaluación sanitaria de los alimentos transgénicos, son dos las grandes agencias que abordan estos temas, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y la FDA, la Administración Americana de Alimentos y Medicamentos. Centrándonos en la Agencia Europea, esta agencia, la EFSA, se ocupa de revisar y recopilar periódicamente todas las directrices, normativas y procedimientos para garantizar la seguridad alimentaria en Europa. Incluye reglamentos sobre los alimentos genéticamente manipulados, pero también sobre el resto de alimentos que están en el mercado, si bien los genéticamente manipulados merecen una atención especial. La EFSA revisa todas las guías para el tratamiento en la evaluación sanitaria de los alimentos modificados genéticamente y también para la evaluación ambiental de estos alimentos. La figura muestra parte del índice de la última guía publicada por EFSA para la evaluación sanitaria de los alimentos genéticamente modificados, donde se puede ver que cobra especial importancia la caracterización molecular de las modificaciones concretas que se han realizado en el organismo. Se requiere un estudio comparativo con el alimento convencional que garantice la equivalencia sustancial del alimento genéticamente modificado con el convencional. Se requiere un estudio toxicológico muy restrictivo tanto del alimento genéticamente manipulado como de la proteína manipulada en el organismo, así como un estudio de alergenicidad que también tiene diferentes niveles de rigurosidad en función del historial de posible alergenicidad de la fuente de la proteína heteróloga en caso de que realmente el alimento sea transgénico. Y finalmente se requiere un estudio nutricional adaptado tanto al uso en humanos como al uso en otros animales. En lo que se refiere a la evaluación ambiental es quizá el aspecto más difícil de la evaluación de los alimentos genéticamente modificados y el que ha centrado más esfuerzos en los últimos años. La figura muestra parte de la guía publicada en 2015 por EFSA en la que se recoge la importancia del análisis de datos fenotípicos y agronómicos para la evaluación de riesgos, así como se describen los test y pruebas que deben realizarse para el diseño de ensayos de campo de calidad que garanticen la seguridad medioambiental de los alimentos genéticamente modificados. Finalmente, como todas las nuevas tecnologías, la incorporación de la biotecnología moderna a la producción de alimentos ha implicado una enorme remodelación de la legislación para acomodarla al nuevo escenario, al escenario actual de la biotecnología de alimentos. Todas estas leyes son de acceso público y se pueden consultar en las fuentes oficiales que son la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la Comisión Europea. Espero que esta información sobre la evaluación sanitaria de los alimentos modificados genéticamente haya sido de utilidad.